El Polonio, ya hace unos años, pasó a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Rocha es el departamento que más áreas tiene dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el hecho de que un área quede dentro del Sistema Nacional implica un manejo muy diferente a cualquier otro territorio. ¿Qué quiere decir? Es decir, que es un territorio frágil, que el desarrollo humano con lo que es el ambiente tiene que tener un equilibrio particular, que hay que tener determinadas previsiones para el cuidado de ese lugar y que ese cuidado a su vez permita el disfrute humano. De eso se trata. Entonces, el Polonio, han salido hace pocas horas planteos que se dice que hay propuestas que salen en el último momento, que sorprenden, eso no es cierto. Esto es parte de un proyecto que el área de manejo se viene discutiendo entre las diferentes áreas que tiene, tanto como el área de administración, como el área de consulta. Uno de los mayores cuidados que hay que tener en el Polonio fue por eso desde que se creó el sistema, el área, hay un servicio guardaparques que, entre otras cosas, ha mitigado la construcción masiva en forma especulativa para el alquiler, para el uso. Obviamente, todos tenemos derecho al disfrute, pero hay casi 500 construcciones de manera irregular en ese lugar que es muy frágil. Y está planteado, en un plazo previsto, en un cronograma a varios años, entre otras cosas, recuperar el espacio rocoso, que la propuesta es efectivamente casas que hoy están construidas en lugares que nunca deberían haber estado, porque una construcción en una roca, ¿qué significa? Yo pregunto, ¿a dónde va lo que tiene que ir un pozo negro en una vivienda regular? Tanto un saneamiento colectivo o individual, ese manejo, el saneamiento, ¿cómo se hace en ese bordo rocoso? Porque en una roca no se puede hacer pozo negro, va directo al mar. ¿Cuál es el impacto de esa vivienda? Porque yo he escuchado afirmaciones de que esas viviendas son parte del paisaje y lo que no se dice es, bueno, cómo se construyó, cuál es el impacto. Nosotros entendemos que el paisaje, no estamos hablando de tirar vivienda, estamos de recuperar un espacio que nunca podrían haber habido construcciones de ese tipo. Y el equilibrio de la construcción en función de cómo se reconstruye eso. Por lo tanto, nos preocupa el peruño cuando nos preocupan todas las áreas frágiles, ¿verdad? Lo mismo en la laguna. La laguna, ¿cómo tiene que seguir la laguna de Rocha desarrollándose? ¿Hay que borrar la comunidad de pescadores? No. Hay que dotarla de mejor infraestructura. Nosotros seguimos entendiendo que la energía eléctrica, que ya estamos un paso de concretarla, debe de llegar a ese lugar. ¿Cómo? Como, con previsiones, por supuesto, como llegó el agua potable. Ahora, esa comunidad es parte del equilibrio ambiental, ¿verdad? Imagínese hoy la laguna sin la cocina de la barra, por ejemplo. Entonces, se trata de generar herramientas de este tipo para que esos lugares sean atractivos turísticos, pero con equilibrio entre el desarrollo humano y el cuidado ambiental. ¿Qué pasa con los pobladores locales de Cao Polonio, en este caso? ¿Se va a trabajar con los que están de manera irregular para que sean relocalizados? Desde el principio de este proyecto, los pobladores permanentes... Está claro que esto no toca para nada a los pobladores permanentes. Los pobladores permanentes no tienen casas de este tipo. Mira que estas casas las alquilan entre 300 y 500 dólares por día. Cuando se habla del equilibrio ambiental, también hay que hablar del impacto económico que se genera en Polonia. Porque muchas veces los planteos ambientales están escudados en planteos económicos. Gracias. Gracias.